Música Música Puerto Rico Nuestra isla bendecida por Dios Música 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 3, 4 5, 7 Falta un celular Otra cón viralto, falta un celular Ustedes se están metiendo para acá en la tienda mía Esa es la material de YouTube El que Lo de aquí Música 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 ¡Que cosa rica! ¡Que cosa rica! ¡Dale, madre mía! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, que estés quieto, que estés quieto, mira ¡¿Ey?! ¡¿Ey?! ¿Que pasó? ¿Quién se está metiendo a beber café aquí? ¡Ey! 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 ¡Ah! Consígueme ahí el teléfono de Gilda Santini que voy a hablar con ella ¡Pero ponen a lo que se vació! ¡Váyanse la boca! ¡Bueno, señores! ¡Café Oro! ¡Ah! ¡Los voy a invitar para allá, para Café Oro! ¡A todos ustedes! ¡Espérate! ¡¿Cuánto?! ¡¿Cuánto?! Lo que quieran tomar, lo que quieran comer eso va... por ustedes mismos ¡Ustedes páganle! ¡Espérate! Espérate una cosa, mira ¡Señores! Técnica Refrigeration Service Inn en el 780-2390 para que usted mire y ponga su airecito como... ¡Eh! Ven acá, Carla, ven acá, ven acá a la... ¡Ancarta! ¡Ale María! ¡No se lleva! ¡Oye! ¡No hay musiquita! ¡No hay musiquita de esa! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Carla! ¡Que cumpleaños! ¡Felicidades a Carla! ¡Que cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que cumpleaños! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que cumpleaños! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades a Carla en tu cumpleaños! ¡De verdad que sí! ¡Que llegar a 50 años y verse así! ¡No es fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucha dieta, mucha dieta! ¡Mucha dieta! Bueno, dice así... ¿Quieres confort? Repita conmigo, repita conmigo, Carla. ¿Quieres confort? ¿Quieres confort? ¿Quieres calidad? ¿Quieres calidad? ¿Garantía y servicio? ¿Garantía y servicio? ¡Pues llama a los mejores de Técnica Referential Service Inc! ¡Pues llama a los mejores Técnica Referential Service Inc! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡28 años de despediencia! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Por favor cumpleaños felices! ¡Por favor! ¡Ahhh! 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 ¡Gilda! ¡No me pagues! ¡Ya yo cobré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cobrarme! ¡Ja, ja, ja! ¡No me vuelvan a hacer eso! ¡No me vuelvan a hacer eso! ¡Bueno! ¡Seguime! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mira el certificado por la AHRI, que eso quiere decir, que los federales se queden eso, mire, eso está al día. ¿Qué más decimos, estimados, gratis, a toda la isla? Que se comuniquen con Ángel. Dame un beso. ¿Qué estás mirando a Carla tú ahí? ¿Qué estás mirando para acá? ¿A quién, a quién? A Carla. ¿Eh, qué, qué, qué? Esto es un niño. ¿A quién? ¿Qué es eso? Hay un piano. ¿Con quién, con quién, con quién? Ahora me toco una botella de agua. ¿Qué dijiste? Una botella de agua. Ajá, está vendiendo agua ahora. Está vendiendo agua, lo que pasa es que en la escuela están haciendo, están dando eso de salud. Están chequeando a todos los niñitos. Están dando ahí unas cositas de salud y todo. Entonces te dan una botellita de agua y te dan merienda. ¿Y te comiste una meriendita? No, ya me he dado como cuatro vueltas y en casa pasó hambre. Hubo como cuatro merienditas y agüita. Ven acá, esas cosas que tú dices aquí, tú las dices en la calle a la gente. Tú le dices que tú pasas hambre en casa. Yo le digo a la gente, espera, yo paso hambre en casa. ¿Ok? Eso es maltrato. ¿Se lo hagan así? Y también, espera, y tío Mareco se roba el agua. ¡Eh, eh, 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 agua ninguna! ¡Esta gente lo cupones! ¿Cupones? Yo no cojo cupones, señores, yo trabajo. ¿Qué es el cupones? ¿Qué es el cupones? ¡Cállate! ¡Eres más duro con una alcantarilla! ¿Eres más duro con una tapa de una alcantarilla? ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién quiere? Mire, señor, usted lava esa copa, porque usted tiene una peste a comer, encima que no hay quien se aguante. ¿A qué? ¡A comer, ahí! ¡Ah! ¿Quién tú eres, como es él? ¡Ay, ese tío manejo, tío! ¡Ay, tú no le digas el nombre mío! ¡Ay, yo manejo! ¡No le digas el nombre mío! ¡Oye! Déjate de estar besando a ese nene, ¿sabes? ¡Cállese la boca! ¡Dígame, ¿qué quieres? ¿Quién es ese nene? ¡Yo soy Bilordo! ¡Ay, Bilordo! ¡Me estoy gritando! ¡Me estoy gritando! ¡Mira! ¡Cállate la boca! ¡Con permiso! ¡Dígame, rápido! ¿Quién tú eres? ¡Ay, él es tío manejo! ¡Ay, yo manejo! ¡Mira, te voy a presentar a mi amigo Eulogio! ¡Vamos! ¡Eulogio! ¡Le dicen Logi! ¿Cómo le dicen? ¡Logi! ¡Hola, Logi! ¿Cómo estás? ¡Todo bien, saludos! ¡Todo bien, todo bien! ¡Aquí yo lo conocí en el asilo! ¡Tú manejo! ¿Tú saludaste Eulogio? ¿Tú no me viste que lo que me saludó? ¡No, no, no lo vi! ¿Cómo estás Eulogio? ¡Bien, bien, saludos! ¡Un placer conocerlo! ¡Dime tú, bebé! ¡Bebé! ¡Mira, bebecito! ¡Dime! ¡¿Qué tú quieres?! ¡Quién yo eres! ¡Para, pero es un bebé! ¡Para, pero no tiene casi dientes! ¡Eso no tiene! ¡Quién yo eres! ¡Manejo! ¡Ah, pues, manejo! ¡Manejo, mira! ¡Yo lo conocí! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Pirolio, te iba a decir... ¡Manejo! ¡Manejo! ¿Y de cuánto acá? ¡Pirolio! ¡Te iba a decir que este es mi amigo Eulogio! Eulogio, ¿cómo está? ¡Mucho gusto! ¡Salúdalo, salúdalo! ¡Pues yo lo conocí a él en el asilo donde yo voy a almorzar todos los días! ¡Pero usted está en el asilo! ¡No! ¡¿Qué te pasa?! ¿Y entonces? ¡Ven ahí! ¡La comida es gratis! ¡Yo voy, me salto y después me voy! ¡Qué pasa! ¡Ajá! 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 ¡Se dice con el permiso! ¡Pero tú vayas a hablar con el permiso! ¡Ok! ¡Ah, dime! ¡Con el permiso! ¿Qué fue? ¡Dice con permiso! ¡Ah, dime qué fue! ¡Un saludante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con permiso! ¡Llámame! ¡Tiene que estar hablando con el odio que te voy a mandar esto para el odio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dime ya! ¡Dime ya! ¡Dime ya! Resulta que él quiere conectarse con una jeva, y yo le dije que yo era el que vendía celulares. Yo quiero comprar un celular. ¡Ah, pues sí, aquí al celular! ¡Pero quiero comprar un celular! ¡Gustalo, que ese corazón no importa! Aquí están los celulares, mira. Mira. ¡Ven, me llevo! ¡Qué tapita! ¡Está vibrando, está vibrando! ¡Están sonando! Mira, este es bueno. ¡Chequéalo ahí! ¡Espera, espera! ¡Que viene la novia mía! ¡Chequéalo ahí lo que viene la novia mía ahí! ¡Ave María! ¡Ey, chico! ¡Ey, chico! ¡Ey, chico, no hay chico, no hay chico! ¡Todo bien! ¡Ay! ¡Vete a besarnos y apretarnos! ¡No, papito! ¡Viné a darte una buena noticia, mi amor! ¡Te vas a poner bien contenta! ¡No te vas a peñar! ¡No! ¡Va! ¡¿Dónde está el ajo?! ¡¿Dónde está el ajo?! ¡¿Dónde está el ajo?! ¡No, no, no! ¡¿Dónde está el ajo?! ¡¿Te jodí yo el ajo?! ¡No, no, no! ¡Ahí está fuera! ¡No, no! ¡Es claro! ¡Dime, mi amor, la buena noticia! ¡Mi amor! ¡Hombre! ¡Amos, sí, dile que es machorro! ¡Y gordo, machorro! ¡Cuando una perra pare, pare, machorro! ¡Ave, María, trae caballo! ¡Eso es cachorro! ¡Machorro! ¡Cachorro! ¡Animal! ¡Yo siempre he dicho machorro! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tú no me enviaste a un tío como Ángel Mato? ¡No! ¡Copa ya! ¡Dime, mi amor! ¡No! ¡Así! ¡Vamos a acabar y después vamos a salir así! Mira, papi, estoy contenta porque la buena noticia es que conseguí una entrevista de trabajo. ¿Qué conseguiste? ¿Qué? ¡Una entrevista de trabajo! ¡Ay, conseguió trabajo! ¡Qué rico que lo consiguió! ¡Y yo llamé! ¡Y yo llamé! ¡Y yo llamé! ¿Y qué me importa a mí que usted haya hecho eso ya? No, 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 por eso llamé, llamé a la, a los cupones y me dijeron que, que, que me quedó. ¡Papi, olvídate! ¡Llevo una vez llamando! ¡Ya! Mira, mi amor, conseguí una entrevista de trabajo. ¿De verdad que sí? ¡Ay, sí, papi! Estoy bien contenta porque ahora voy a ser independiente, voy a poder pagarme mis cosas. ¿Pero con quién? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Papi, con Georgie Navarro. ¡Georgie Navarro! ¿Con quién? ¡Georgie Navarro! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Después que, después que, después que todo sea legalmente ella puede trabajar con instancia política? ¡Claro! ¡Sorio! ¡Panti! 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 ¡Voguñate! ¡Tienes también este Baby Dolls! ¡Sí, tengo de todos! ¡Tienes los Teddy que son muy altos así, que se ve todo atrás! ¡Llegó! ¡Que veas, mira! ¡Mira esta conexión! ¡Permiso! 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 ¿Pasó? ¿En serio? ¿Qué? ¡Caracas! ¡Dime! Tengo una leve sospecha. ¿Qué? Este tipo se parece al contable, al médico, al que organiza la fiesta, al modista. Se me parece, se me parece. Permiso. Sí, bueno. ¿Usted es contable, médico, coordinador de actividades, algo así? No, yo vendo lencería. ¿Vende qué? Lencería. Lo que pasa es que... ¿Qué es usted de lencería? Lencería es un panty para ciegas. Ah, ok. ¿Este no es él? ¿Este no es él? Lo que pasa es que yo tenía una tienda, pero me subieron la renta, el agua, la luz, las deudas me subieron. Y dije, no, voy para la calle a venderle lencería entonces. Y mira, mira, qué bonito. Mira, papi, yo quiero, papi. Me busco el robo. Mira, papi, ¿tú sabes qué? Pero esto es nuevo, es usado. ¿Cómo va a ser usado? Ay, ay, miga, permiso. Ay, papi, yo quiero este. ¿Esto parece usado, sabes? No, para nada. Mira, tú pareces a los de Ildia, mira. Este es el menos que parece usado. Mira, papi. Este es el que me gustó a mí. Este, mira, qué bonito, papi. Pero mamita, yo no tengo chavos. Yo no puedo comprar nada. Tengo unos panty que combino con eso. Yo no puedo comprar. Yo lo pago, yo lo pago. Yo pago lo que sea. ¿Cuántas de esas? Yo los voy a pagar. No, 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 no. Tengo chavos. ¡Cállate el niño! Que yo, yo soy el que los pago. No, 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 no. Eso lo voy a pagar yo con mi dinero. Sí, mira, yo pego. ¡Esta es la novia mía! Y si ella se va a poner unas panty, las pago yo. Pero primero se tiene que medir. ¿Ah? ¿Se las va a medir? Ah, sí, mi amor, porque tú no sabes. Veinte, veinte, coge de acá. Ay, dale, sí, dale. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Viraldo, qué te pasa? ¿Viraldo? ¿Qué te pasa, Viraldo? ¿Viraldo, qué te pasa? ¿Viraldo? ¿Qué te pasa, papá? ¿Viraldo? Mira, así me puse yo la primera vez. La primera. Mira, ya te, ya. A ver, yo hacía mi sorte 70 veces. ¿Viraldo, qué te pasa? ¿Viraldo? Papi, quedó bello. ¿Quedó bien? Quedó súper bien. Le quedó tiradito, tiradito. Bello. Pero, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Aquí pones un poquito de juego, ven acá. Ajá. En la parte de aquí atrás. Exacto, papi. Y el pantycito le encajecito un poquitito de juego. Sí, sí. Ah, bueno, que está bien, pues haga eso y... ¿Cuánto es, cuánto es? ¿Para qué? 300 dólares. ¡Chúpa la cachanga! Ven acá. Papi, buenísimo. Pero si por ahí hay paquetes de panty de 10 que valen 3 pesos. Ay, yo lo pago, yo lo pago. Ay, yo lo pago, yo lo pago. Yo lo pago. Yo lo pago. ¿Tú lo vas a pagar, papi? ¿Verdad que sí para la luna de miel? Ay, gracias, mi amor. Mi amor, yo le juego en casa. ¿En tu casa? Sí, en casa. Ah, pues dale, vamos. Nos vemos, mi amor. Esta señora pared, a ver, por culpa tuya. Si tú me hubieras dejado a mí pagar eso, esa mamí se iba a ir conmigo. Tú eres un mentirometido porque yo era el que iba a pagar porque yo soy el que conozco de esta. Ese llega a pagar y si yo pagaba, yo de ese le iba a esa mamí. Pues mira, vamos. Vamos a darnos cuatro galletas tú y yo. Me compite el javi. Y te voy a compir la cara también. Vamos. ¿Tú quieres pelear? Vamos, pero tú eres guapo. A la una. Mira a la muchacha, mira. Ay, la vena. ¿La qué? La vena. ¿La vena cuál? La vena. Ay, mi vena. La horta. Ay, ya sea mi suerte, jefe. Don Viagro, pero usted tiene una pegada brutal. Acogió ese hombre en España. Pero espérate. Don Viagro. Don Viagro. Don Viagro. Ay, ya sea mi suerte. Mira, mi alto. Mira eso, mi alto. Llévatelo, pocho. Llévatelo, que... Ah, no. Sonchan. No, 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 no. Esto no es Sonchan. Esto es celulares. Vamos, arreglarte celulares. Vamos. No, no. No, no. Sanchan. No, no. Gracias.